Alex Cross, el abogado de la gente Cuando te arrestan de repente Alex Cross te ayudará Buenos días, ¿con quién hablamos? Ah, con José Sí, señor Ah, este, quería preguntarle una pregunta al abogado ¿La policía puede morirtear a una persona por el teléfono? Ah, ¿me puede repetir la palabra que usted usó? ¿La policía puede qué? O sea, ¿la policía puede morirtear con el GPS o ya? O monitorear ¿Dónde anda usted? Ok, la respuesta corta es no Solo si tuviera una orden judicial de un juez Pero eso fuera una circunstancia bien extraña Tuvieran que tener buena causa probable Y honestamente le hacen eso solo a las personas cuando ya han sido hallados culpables En las cortes Pero me puede dar un ejemplo de exactamente cómo está pasando esto, señor Ya, ¿por qué lo andan monitoreando? Es que abogado, yo tengo problemas con un vecino Y ese vecino tiene un amigo policía Creo que él ha agarrado la información de mi familia O sea, de los cuatro teléfonos que tengo Él ha agarrado y sabe en dónde andamos Y cada vez que salimos siempre nos trae un policía atrás Entonces yo quería saber cómo podía agarrar ese caso Ok, primero Ok, hay unas cosas que usted va a tener que hacer Primero tiene que usted contractar a un investigador privado Para ver si en realidad hay una base de esto Porque usted no puede estar acusando a policía sin una base Tiene que colectar evidencia So, usted tiene que primero A contractar a un investigador privado No a un abogado Después de contractar a un investigador privado Si él colecta evidencia Que potencialmente enseña que un policía le está haciendo eso Pues usted pudiera ir a la oficina de los fiscales Y los fiscales teoréticamente le pueden presentar cargos District Attorney Al policía, al District Attorney Que está cometiendo esta falta Porque no está haciendo trabajo de policía En efecto está Si el policía está haciendo esto Es una cosa privada Y él no tiene la autoridad de hacer esas cosas Y se puede meter uno en un problema Si uno acusa indebidamente sin factuales A una persona de que lo están espiando Pues es la cosa, mente Por eso lo estoy diciendo de nuevo Que antes de hacer una demanda O antes de queja Es mejor primero contractar a un investigador privado Para que el investigador privado Pueda colectar evidencia De que esto en realidad está ocurriendo Yo soy el abogado Alexander Cross Nosotros somos abogados de defensa criminal Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas Y acusadas por haber cometido delitos Si alguien en su familia O si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado Llámanos para hacer una cita gratis Llámanos para hacer una cita Ese número es el 1-800-530-1800 Estamos aquí en toda la área de Bahía 1-800-530-1800 Y como siempre Por casos criminales, casos penales Damos la primera cita gratis En nuestra oficina Siempre estamos aquí Todos los martes y viernes a las 12 y 35 Respondiendo a sus preguntas Con respeto a los casos penales Y también nos pueden hacer preguntas En nuestra página de Facebook Live Doctor Alex, abogado de nuevo 1-800-530-1800 Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica Pero ya fuera ¡Gracias!